Un centro hospitalario sin barreras científicas, psicológicas ni arquitectónicas, donde la madre y el bebé sean los auténticos protagonistas. Un bebé sano podría pasar un ratito sin su mamá, pero un bebé enfermo más vale que esté con su mamá. Luego hay que empezar a diseñar unidades neonatales donde quepa la madre, donde quepa la madre que es la que va a necesitar dar pecho esos primeros días. Entonces, todo eso son barreras arquitectónicas. Espacio para los dos, formación para el personal sanitario y mejora de la comunicación para hacer más fácil el proceso de la lactancia materna. ¿Qué tendré leche? ¿Es que mi leche es buena? ¿Es que será suficiente? ¿Es que cada cuánto tengo que dar de mamar? Pues esas son las preguntas básicas. En realidad son como mucho una docena de cosas que debemos de saber todos los profesionales, incluso los no profesionales, porque en los hospitales a veces interfieren otras personas. Una información consensuada entre los profesionales que tratan el proceso del embarazo, el parto y el seguimiento del bebé. Formarse en técnicas de comunicación es lo más importante probablemente para aprender a dar seguridad a la madre y a no culpabilizar. Y después del postpart, el suporte ha de ser para ayudar a la madre a conciliar. Es todo muy complicado volver a la bioculturalidad de la adaptancia materna a todo lo positivo que hay, porque muchas veces la madre instintivamente sabe que es lo mejor. Y ese niño tiene derecho a ser amamantado y la madre tiene derecho a amamantar a ese niño, por lo menos con la facción materna exclusiva, seis meses. Reglas de oro necesarias para que la UNICEF y la OMS acrediten al Hospital de San Juan como centro IAN. El centro ya ha superado la primera fase y trabaja ahora en un reglamento interno para promover y conseguir una lactancia feliz.